Gente, ¿cómo están? Yo soy Víctor y estamos aquí en otro video. Hoy día, como pueden ver, vamos a hablar del PRX815. Este es un parlante muy, muy versátil. Si tengo que empezar diciendo algo, es eso. Es realmente un parlante muy versátil porque te puede servir para cosas muy básicas y muy chiquitas, hasta para colgarlo en una estructura a 5 metros de altura y que esté sobre cientos de personas. Realmente es un parlante muy versátil y que honestamente a mí me ha servido un montón. Vamos a hablar primero de las diferencias de esta, la versión actual de la serie PRX, el 815, con las versiones anteriores. Si vemos un poco de historia, la serie PRX amplificada, Powered, empezó en la serie 500. La serie 500 y la serie 600 eran un poco más cuadraditos y venían con los amplificadores Crown, que son también parte del grupo Harman, dueño de JBL, dueño de AKG y de otras marcas de sonido muy conocidas como BBE, como DBX. Luego se pasaron a la serie 700, los 715, 718 y otros que ya no contaban con el amplificador específicamente Crown, sino el amplificador JBL, ya no había ningún logo de Crown. Luego de ese parlante bastante exitoso nos pasamos a esta versión que es la vigente ahora, que es el PRX815. Las diferencias entre el 715 y el 815 en realidad no son muchas, son más que todo diferencias visuales, estéticas y un par de detalles en el DSP. En la parte de la rejilla frontal, como vemos, es una reja que no tiene ningún detalle especial, son simplemente hexágonos pequeños en esta reja de acero pintada con pintura mate y un pequeño logo de JBL aquí. Esto en verdad es bastante resistente, como pueden ver, no se dobla fácilmente y en verdad se ve bastante bien. Es un parlante bastante elegante y bastante más sobrio que el PRX715 e incluso que el 615 que tenían unas líneas por aquí y otros diseños que a veces provocaban ponerlos detrás de alguna cosa que los cubra porque no se veían tan sobrios como este. Este parlante además es un poco más ligero que los anteriores, han quitado un poco de la madera adicional que había en la parte superior y eso ha hecho que pierda un poco de peso, no mucho, pero sí lo sientes cuando cargas los 700 y luego los 800. Si vamos a la parte posterior vamos a ver que efectivamente también hay una pequeña modificación en comparación a la serie 700. Algunos de los cambios más notorios son que ahora tenemos esta función de PRX Connect. PRX Connect es una aplicación para iOS, para tablets o para celulares iPhone, en la que se puede acceder a algunas características especiales que te permiten usar un DSP interno que tiene el parlante. Algunas de estas opciones, por ejemplo, son poder poner un time delay si es que tienes que poner delay de varios parlantes que estén a distancias distintas. También hay un ecualizador paramétrico de 8 bandas y algunas otras características que te sirven mucho, especialmente cuando estás en una sala complicada o tienes varios parlantes y tienes que setearlos para que suenen bien unos con los otros. Una de las diferencias que también vemos es que ahora el selector de línea para ganancia de micro o de línea es un botón. Es un botón que en un momento vamos a ver que esto se prende cuando está activada la ganancia de micro y cuando está apagado es ganancia de línea. Luego tenemos aquí la luz indicadora del limitador. Este parlante tiene integrado un limitador de VX que básicamente es para que no quemes el parlante. Si de repente estás en un evento o en alguna actividad en la que están forzando mucho el parlante y la señal que se le está mandando está muy caliente, está muy alta, el limitador va a entrar y va a cortar la señal hasta el punto máximo que pueda resistir el parlante, entonces vamos a quemar bastantes menos bocinas. También tenemos aquí el ventilador. Este ventilador también es algo que ha cambiado en relación al modelo anterior. Anteriormente esto es un poco convexo, anteriormente era una reja plana totalmente y el ventilador estaba prendido casi todo el tiempo que el parlante estaba en funcionamiento. En comparación, este parlante de la versión 815 solo se prende cuando el parlante realmente lo necesita y esto es por motivos de ruido. Yo lo he visto prendido muy muy pocas veces honestamente y aún así el parlante al tacto, cuando ha estado funcionando por mucho tiempo, no se siente caliente. Luego tenemos aquí un botón para prender y apagar la luz LED frontal y aquí un selector de corte de frecuencia para main o monitor. Cuando está en main, el parlante no tiene ningún tipo de corte de frecuencia, están las frecuencias completas a tu disposición y cuando está en tipo monitor hace un corte de bajos para evitar un poco de acoples cuando se usa como monitor de piso. Tenemos estas dos entradas combo XLR y plug de un cuarto de pulgada y una salida mix out en XLR también. Adicionalmente tenemos aquí al lado solo un asa, solo tiene asa por un lado ya que al otro lado el parlante tiene un diseño tipo cuña, tipo wedge para que se pueda usar como monitor de escenario como van a ver ahora. Yendo un poco más a lo técnico, este parlante tiene 1500 watts de potencia pico y 137 decibeles de presión sonora pico. Es bastante potente para que tiene un driver de 15 pulgadas con la tecnología JBL Differential Drive y un driver de agudos de neodimio de una pulgada y media. La verdad produce un sonido bastante claro y que tiene un alcance bastante considerable en cuanto a la distancia. En cuanto al peso, en comparación por ejemplo a un 615 no es tan ligero, pero es un parlante que puedes tranquilamente cargar una persona sola. Como voy a demostrar ahora, hay que esforzarse un poco más, pero lo puedes cargar, lo puedes levantar, no es tan difícil. Bueno, vamos a pasar a la prueba de sonido ahora, vamos a poner el parlante a unos 3 metros aproximadamente de la cámara y vamos a reproducir algunas pistas neutrales. Si estás encontrando este contenido interesante te invito a que pongas like, a que te suscribas y compartas este video. Ahora sí, vamos a la prueba de sonido. Entonces vamos a conectar el parlante primero a la corriente. Este es el conector tradicional. Y luego vamos a conectar con estos dos cables que tenemos con un adaptador a esta laptop que es una MacBook Air. Vamos a conectar los dos cables XLR a cada una de las entradas y poner como a las 12 del día cada uno. Prendemos ahora el parlante y como pueden ver empieza a parpadear la luz que dice aquí Power, que indica que el parlante está encendido. Algo que no mencioné antes es que también tenemos estas dos entradas RCA, derecha e izquierda, en realidad es como una sola entrada para que puedas conectar de repente alguna fuente de sonido más sencilla o un dispositivo móvil tal vez. Voy a aprovechar para que puedan ver cuando está activado el modo de monitor, se prende esta luz, cuando está desactivado se apaga la luz. Y bueno, como pueden ver, como dije al inicio, se prende este pequeño indicador azul que indica que el parlante está encendido. Ahora sí, vamos a la prueba de sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esa fue la prueba de sonido. Díganos en los comentarios qué tal les pareció, si les parece que suena bien, que tal vez ustedes consideran que algún otro parlante suena mejor. Y si ustedes quieren ver algún otro review, alguna otra revisión de algún parlante que les parezca interesante, díganos, vamos a hacer todo lo posible por buscarlo porque se vienen bastantes más videos de sonido. No se olviden de suscribirse, poner like y ahora voy a decir un poco de mi opinión. Yo me compré dos parlantes 715 hace algunos años y la verdad que me sirvieron mucho. En ese momento no tenía otros y los llevaba a todos lados. Eran efectivamente un poco pesados, pero en general me parecían bastante buenos. Luego compré algunos otros equipos y quise comprar más 715 y ya no los vendían. Solo estaba esa versión nueva, el 815. Tengo que decir que el sonido es muy, muy parecido en realidad. Este tal vez es ligeramente más dulce en los medios, pero la diferencia es casi imperceptible. En realidad lo recomiendo, es un parlante súper guerrero, muy resistente para cualquier tipo de trabajo. Además me parece que en realidad los cambios que han hecho en lo estético, en lo visual son bastante bienvenidos. El precio es de aproximadamente 700 dólares. Yo entiendo que si está en Argentina, México, Chile, los precios van a cambiar un poco. Pero aproximadamente 700 o 800 dólares es un precio considerablemente más alto en comparación, por ejemplo, a un parlante como el EON 615. Pero yo creo que vale totalmente la pena porque es un parlante que se puede usar como un parlante solo en un trípode. Ustedes puedes usar dos para un evento pequeño. Puedes usarlos con los subs PRX818. Se viene una guía sobre eso. Con los subs 818 y suenan muy bien. Un sub y dos parlantes. Dos subs y dos parlantes. También yo los he probado colgados de estructuras con los subs en el piso y suenan muy bien. Incluso, la vez que usé más de estas cajas, usé 6 conectadas en línea con delay, la opción de PRX Connect. Y eran una misa, un evento religioso de aproximadamente mil personas y la verdad que se desarrollaron muy muy bien. Como digo, yo en verdad los recomiendo mucho. Así que nada, es el PRX815. Ya nos vemos en otro video. Chau.